y como nos saben decir y nos hemos ampliado a los meses ahí estaba el baño esa cosita ahí está la conexión todavía y la tarima un atril lo ponía aquí y dos filas de sillas eran dos así nada más mi esposa ahí atendía a los niños verdad y el baño estaba allá y por eso no quise poner el púlpito allá porque en el otro local donde estábamos si el baño estaba así entonces yo estaba predicando aquí y algunos se van a levantar y para el baño hermano entonces yo dije aquí me van a hacer lo mismo estos hermanos lo puse así el baño estaba allá y hace allá los meses hermano y para los niños y entonces todo eso era grama y un árbol de guayaba y un montón de patojos que están ahí se iban a comer los de la alabanza ahí hermano que crecieron en la escuela bíblica eran los que daban guerra entonces en la escuela bíblica pero mire hasta doblaron una malla que había ahí hasta el árbol se estaban comiendo hermano y fíjese que había un hermano de otra congregación que es mi amigo de hace muchos años y pues él vino de visita verdad y entonces le dije mire hermano vamos a agarrar ese otro espacio para los niños y que ya lo pedimos y que nos va a costar tanto al final se acercó el hermano y me dijo mire pasó cuente por un año con una ofrenda para el lugar para los niños y así comenzó a orar bien y solo era un entortado así y un montón de lámina vieja pero mire hoy un rato hasta le vamos a pedir que se quita en el vecino mamá pero que hemos hecho creerle a Dios ya para ampliar ese otro lugar para todo lo demás y yo se lo he testificado yo solo he creído en Dios de repente han venido porque yo no lo he pedido a mí a veces me ha faltado ferma yo sé que unos hermanos y que mire que hagamos eso pero y la la dueña no quiere también eso pues no quiere bien que se no quiere también no quiere que se lo regale amén estoy esperando pero a veces hermanos nosotros no nos movemos para tomar posesión de lo que Dios ya quiere darnos Dios tiene bendiciones para usted yo se lo digo y yo lo estoy viendo pues o sea apenas llevamos 17 días ¿verdad? 17 días hoy es 17 hay hermanos que están abriendo más en vez de cerrar y yo yo entiendo eso porque la abundancia no se ha terminado el tiempo el tiempo de abundancia no se ha terminado el 2016 se terminó pero la abundancia no se termina un día de esto voy a recapitular todas las proclamas hermanos para que usted sepa todas las bendiciones que hay sobre nosotros ahí tengo 16 en un cuadro que lo he querido poner por ahí para que usted se recuerde pero ese día voy a pedirle ahí que me lo pongan para que para que usted se dé cuenta pero ya vamos por 21 21 proclamas hermanos Dios lo quiere prosperar pero levántese no ahorita no de la silla no este en su actitud o sea que tiene que hacer miren los jóvenes yo aquí hay jóvenes bueno hoy no fue para mí la palabra claro que sí levántense para ir a estudiar mucha si tengan buena actitud para ir a estudiar y precisamente ahí voy a ese a ese aspecto mire pues desde el desierto y el líbano ahí le comienza a dar las dimensiones el señor hasta el gran río Éfrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio ah pero estaba ocupado había que conquistarlo ahí estaban los seteos nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida ah o sea que si va a haber oposición que no van a poder es una cosa pero se te van a oponer eso sí va a haber gente que te quiere desanimar hermano claro que sí va a haber gente que se te quiere plantar y decir no eso no comienzas algo eso no sirve y hasta brujerías hacen hermano pero sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo no si oposición maestros que no les caes bien van a ver hombre catedráticos que no se llevan bien van a ver pero tú tienes la sabiduría de Dios joven nadie te va a poder hacer frente como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé pero aquí viene el asunto esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos tú tienes una responsabilidad y es repartir no hacer solo tu bendición sino que Dios te quiere usar para que le des bendición a otros no estoy diciendo solo dinero hermano aunque que rico es si alguien no tiene para el pasaje que usted le puede decir no se preocupe hermano aquí está miren no solo para el pasaje sino para la refacción también ahí se compra un sultayudo cuando vaya oye o no no se siente sabroso poder hacer eso claro que sí no es lo que yo tengo yo tengo yo tengo y para qué también hay que compartir pero ahí hay un consejo y en el en el capítulo ese el Señor se lo repite varias veces esfuérzate y sé valiente o sea no es el progreso no es para la gente acomodada para la gente haragana la bendición es para los que se esfuerzan para los que se levantan temprano si hermano hay que levantarse temprano hermano toda la semana me levanto temprano así que el domingo yo vengo a las 12 porque se esfuerza para las cosas materiales y no se esfuerza para lo espiritual mira me bendijo mi corazón ver a los corderitos el domingo desde las 7 y media estaba bueno solo con hermano Julio estábamos a las 7 y media pero como a las 8 menos cuarto los habíamos convocado pero estaba haciendo frío hermano y lloviendo un poquitito pero ahí vinieron los hermanos ¿por qué? porque desean aprender y todavía este domingo se puede involucrar usted si ya no va a ser mucho frío esfuérzese mejor es el fin de corderitos que el principio hermanos el principio es hay que levantarme temprano hay los exámenes el final es calidad cuando decían vamos a graduar a los corderitos aquí que terminar aunque sean retrancados pero ahí vienen hermano aquí y le damos es mejor el final que el principio dice solamente esfuérzate aquí le agregó algo más y sé muy valiente esfuérzate y sé valiente pero ahora le dice esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó él ya no está pero te enseñó principios te enseñó cosas no deseches lo que otros te han enseñado eso es de sabios hermano eso es de sabios ay yo no quiero nada mira algunos bueno no sé cómo decirlo pero tal vez Dios los quiere bendecir hermano y le dice el suegro mire le voy a dar esa casa que está ahí yo no quiero nada de ese viejo hermano y prefiero andar alquilando mejor y por un lado y otro y el don le quería regalar una a su casa pero por orgullo de veras que por orgullosos hermano algunos no reciben no hay que desechar ya Moisés ya no estaba dice no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas en que vamos a ser prosperados en todas las cosas que que emprendamos la pregunta es y que ha emprendido usted que está emprendiendo usted este año muy bien los jóvenes yo voy he comenzado este año y lo quiero terminar bien miren muchas si no hay ninguna ganga dejar materias o miren los que salen en limpio último día de clase les manchan todas las camisas y se van de vacaciones hermano y los otros tienen que estar estudiando para no sé cuántas oportunidades les dan hermano pero creo que hay unos exámenes todavía en noviembre o en octubre y hay otros que hasta en enero y todo pero por qué no esforzar de todas maneras se va a tener que esforzar después eso sí es o sea esfuerzo siempre va a haber por qué no ponerlo desde ya está viendo yo mis hijas ya la otra semana parece que ya tienen exámen está bueno si para eso les da la vida el señor para que estudien pues sí y otra cosa tienen que hacer bueno si le sirven a Dios pero su función es estudiar prepararse para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas que estás emprendiendo no te apartes el consejo es ahí no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda si la Biblia dice que no hay que hacer eso no hay que hacerlo no hay que hacer trampa para estudiar no copies no te desvíes ay sí mi hermano pasé esa no es la bendición de Dios pusiste en vergüenza el nombre de Dios diciendo a un inconverso te da copia que vergüenza un inconverso sabe más eso no es correcto pero vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas que estás emprendiendo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche mediterás en él esto se parece al salmo 1 verdad para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y que dice todo te saldrá bien cuantos lo creen cuantos quieren que las cosas le salgan bien ya como dice el apóstol Germán hermano voy a poner un circo y contrata un enano y crece hermano llama a un payaso y se le entristece voy a traer a la mujer peluda y se le caen los pelos hermano porque mire solo con cosas sensacionalistas son esos esas cosas compro su tigre y se le muere hermano esa gente que no le prospera pero nada hermano lo que dice medita en la palabra considera los principios de la escritura porque entonces solo entonces hermano mire harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ay hermano será que ora por mi fíjese que no sé si voy a dejar materias discúlpeme con una oración mía no va a pasar de milagro discúlpeme muchachos yo puedo orar para que tu papá no te dé muy duro que tenga misericordia no solo denle 40 menos 1 tal vez el consejo que le puedo dar a su papá a su mamá pero ahí al final te ruego ya van a dar las notas me voy a poner en ayuno ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve? si no te esforzaste y si hablamos de negocios esforzarse levantarse temprano atender bien a los clientes dar un buen servicio y dice a uno le gusta el buen servicio o a usted no le gusta que le sirvan bien que lo atiendan bien mira a veces uno entra por una cosa y se termina llevando otra ¿por qué? por el servicio por el servicio mire venía a buscar aquí qué sé yo una memoria USB pero mire ya vio estas bocinas mire esta bocina no necesita cable mire esta bocina que aquí que allá y que no sé no tenían lo que usted andaba buscando pero el vendedor se le agarró y le vendió una bocina que usted ni necesita y el otro prosperó pero usted cuando quiera la memoria ¿cuándo la van a traer? la otra semana y usted regresa por la buena atención hay lugares hay lugares donde uno llega mire eso eso es lo que quiero permítanme aunque tengan la cosa ahí mejor uno se va para otro lado un buen servicio una buena atención va a hacer prosperar va a hacer prosperar quiero llegar al punto mira que te mando que te esfuerces y sea valiente tercera vez hermano que se lo dice no temas ni desmayes o sea que a veces van a haber situaciones que dan medio porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas gracias ¿qué hace la diferencia entre unos y otros? y aquí después de esta breve introducción quiero entrar al tema ¿qué hace la diferencia entre unos y otros? la actitud la actitud y por eso le puse todos esos versículos hermano porque para progresar es importante nuestra actitud yo lo busqué en diferentes versiones de la Biblia la primera de Pedro 4 1 dice porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también amados amados armados armados del mismo pensamiento la palabra clave es pensamiento pues quien pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir ya para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios el punto aquí es oiga esto es lo que quiero dejarle en su corazón esta noche actitud que actitud tenemos porque hay pensamiento armados de la misma actitud del mismo pensamiento esa palabra según el diccionario Strong es en noia que es una palabra compuesta que tiene que ver con la nose la mente pero habla de sensatez comprensión moral pensamiento y también intención que al final lo podemos traducir como una actitud haya en vosotros esta actitud igual que Cristo el padeció y destruyó al pecado en nosotros debe haber la misma actitud si no no terminamos con el pecado esa palabra se menciona en otros versículos pero yo me quiero ir ya quiero ir aterrizando ya me avisó el teléfono estoy aprendiendo a usar eso para ir compresionando dicen algunos estudiosos esto lo tomé de unos hermanos de unos siervos que se mueven en esto y dice que actitud es la capacidad propia con la que se enfrentan las cosas esa es la actitud entonces vamos a a los ejemplos con que actitud comenzaste a estudiar ahora ay otra vez ay esos maestros la mayoría de estudiantes así van así comienza ¿por qué? alguien viene el día lunes ay tener que ir a trabajar qué actitud tener qué actitud tener y esto viene hasta la iglesia ay si me toca que ser la capacidad propia con la que enfrentamos las cosas ¿cómo enfrentas sus problemas? cuestión de actitud ¿quién no tiene problemas aquí? al escoger hermano pero yo le digo hay personas que tienen problemas más difíciles que los nuestros y viven mejor que nosotros por su actitud por su actitud eso es lo que quiero hacer hoy hermano que aprendamos esto mire yo tomé un montón de espigas de de una un material de de siervos de nuestra misión dicen que la vida está compuesta así mire mire esto es interesante estos son hermanos que están metidos en todo eso 10% de situaciones y el 90% de actitud dice que la gente es que la vida ha sido muy dura conmigo hay un hermano que así me dice pastor y como lo ha tratado la vida pues no tan bien le digo yo pero Dios si que me trata bien le digo ahora ya ni me pregunta mucho así como lo ha tratado ay ya ya sé yo sé que Dios lo trata bien a usted pero si a veces estamos enfrascados en que pasa esto que subió la gasolina que no sé qué que la toma de posesión del señor allá en el norte y que aquí yo sé que eso trae implicaciones propéticas escatológicas y esto y lo otro Dios no depende de nadie para bendecirlo yo veo a un José metido en Egipto y progresando a donde quiera que iba hasta a la cárcel lo metió Potifar se recuerda porque la Potifar lo estaba enamorando ya a ver como se llamaba la doña como yo me era la esposa de Potifar yo le digo la Potifar pero como esclavo él ahí y limpiando esclavo trabajador y todo de haber tenido hermano y la Potifar se le quedaba viendo veo que también ese Potifar la tenía algo descuidada la doña para que la otra estuviera babiando por un esclavo que tenga oídos para oír que oiga de veras pero diríamos que él no tenía las posibilidades de progresar hermano y después de eso usted sabe que le quitó la ropa verdad y todo y él salió corriendo y después dijo que él había querido abusar y lo meten a la cárcel y que pasó en la cárcel Dios lo bendijo dice la Biblia que la cárcel progresó yo no sé si habían más presos hermano vas a ver construyeron algunos módulos más bonitos que se yo hermano pero dice que el encargado tenía pena con eso hermano porque dice la Biblia que donde José ponía las manos prosperaba prosperaba y llegó a ser el segundo en el rey en el rey solo él ahí todo Daniel cuatro reyes pasaron Darío como se llama Nabucodonosor Belsasar y el otro Ciro cuatro reyes y él en el palacio recibiendo revelación visitación de ángeles y siendo un instrumento de Dios para todo el cielo y la tierra pueden pasar y el que hace la voluntad de Dios permanece la bendición del Señor va a permanecer sobre nosotros qué oportunidades tenía José de progresar en Egipto si vemos situación las situaciones que rodearon a José fueron situaciones de tragedia contrarias pero la actitud de él fue diferente porque si había otro montón de siervos también presos y perseguidos y todo pero la actitud de José fue diferente yo eso es lo que quiero ministrarle hoy hermano que usted pregúntele hermano que está cerca a ver si está despierto ya le dije que algunos duermen con los ojos abiertos si están bien dormidos yo sé que las situaciones no son lo mejor aquí no hay abundancia de trabajo en Guatemala lo sé no hay abundancia de oportunidades lo sé pero a veces hasta la gente cómo llega a pedir la actitud en la que llega mire algunos llegan con un altivez y el que va a contratar dice no me sirve porque son muy altivos oh si mire yo tengo experiencia el otro aquí hermano ahí le avisa yo y hay otros que llegan hermano que no ofrecen nada y mire usted que puede ser incluso la biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que debe de tener usted debe saber quién es hermano usted debe saber su capacidad qué puede ser usted de todo mire cuando la gente dice de todo a veces no puede hacer nada sinceramente de todo así mire puede puede cambiar esa bombilla vaya hermano termina con el pelo todo que no saben ni cómo cambiar una bombilla pero dicen que saben mejor tenemos que que desarrollarnos en unas cosas específicas y Dios nos ha dado dones usted tiene dones Dios lo hizo con capacidades especiales hermano para ejecutar trabajos específicos aquí están esas cosas en nosotros hermano pero el problema muchas veces es la actitud miren estas cositas son bonitas toda oportunidad tiene obstáculo y todo obstáculo tiene oportunidad eso sí es hermano mire mire pues en una cosa tan sencilla va usted por la calle y se cayó bueno hay una piedra en el camino no como dijo aquel pero una piedra en el camino y usted ese es un obstáculo usted se puede hacer el quite y pasó y todo y gracias a Dios no ha venido otro carro pero que tal que hubiera venido otro carro peligroso es hermano pero usted puede pasar poner sus luces de emergencia y diligentemente y quitarla había un obstáculo pero también había una oportunidad para evitar una tragedia se lo supo de una manera tan sencilla pero por ejemplo una enfermedad es un obstáculo de una enfermedad pero también se puede convertir en una oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros hermano por donde quiera que lo veamos podemos buscar los ejemplos que usted quiera pero no hay oportunidades sin obstáculos fíjese no hay a que trabajo va a llegar usted donde todo el mundo dice ay desde que usted vino mire el cielo cayó aquí en este lugar no hermano va a haber gente que le va a tener envidia ay mire que que bendición su negocio como como está prosperando no hay gente que le va a lanzar maldiciones pero si usted está bajo la poderosa mano de Dios no hay arma forjada contra nosotros que prospere hasta aquí en la iglesia han hecho cosas hermano que a veces ni se las decimos o últimamente casi no pero antes era cosas horribles pero que si Dios está con nosotros hermano encontré unos huesos ahí en mi negocio tírelos por allá y en nombre de Jesús que primera corintios 16 9 dice porque está hablando el apóstol Pablo porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y solo ángeles hay ahí y muchos son los adversarios nada obviamente el apóstol estaba hablando de la predicación y esto y lo otro pero se abre una puerta grande y eficaz pero a la puerta hay enemigos hay enemigos cada vez que se te abre una puerta recuerda que hay enemigos pero ¿cuál es el problema? si los enfrentaríamos solos pobre de nosotros hermano pero como el poderoso gigante está con nosotros no importa y al final fue él el que nos abrió la puerta entonces es él el que nos va a ayudar no hay oportunidad sin obstáculo esa fue una oportunidad para el apóstol pero muchos eran los adversarios voy a servir a veces hay adversarios hay gente que se puede burlar hay gente que te puede menospreciar mire mire solo le voy a poner tengo estos últimos versículos y quiero bendecir ¿cuántos quieren progresar? ¿qué va a hacer entonces para progresar? esforzarse ¿sabe qué? tener una buena actitud mire la actitud de Pablo segunda corintios 11.23 en primera corintios 11.23 está la santa cena va esta es segunda son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo dice Pablo yo más mire mire el currículum de Pablo en trabajos más abundante en azotes sin número yo no sé cuántos les gustaría dar su testimonio así hermano en cárceles más o sea al apóstol lo encarcelaron varias veces hermano en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces se ha recibido 40 azotes menos uno ya le he explicado eso ¿verdad? que según la ley al que o sea los azotes eran crueles hermano si a alguien le daban 40 azotes se moría y si alguien vivía por la ley ya no lo podían volver a azotar porque según la ley al que le daban 40 ya estaba muerto entonces jamás lo podían volver a azotar entonces siempre le daban 39 para volver a darle cinco veces yo no sé hermano si alguna vez lo apalean a usted qué barbaridad yo que soy siervo de Dios y mire y a veces a nosotros nos van apaleados por nuestra culpa por andarnos metiendo donde no debíamos yo sé que usted no hermano usted es bien cauto bien especial pero viera que hay otros que no hemos sido así a veces nos hemos metido donde no deberíamos y nos han apaleado pero Pablo no por andar de chute lo apalearon a él por predicar el evangelio cinco veces y cuál qué es lo que dicen muchos cristianos ay hermano la primera es gracia la segunda mire está bueno aquel que se la lleva de espiritual la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla pero gracias a Dios solo dos tengo la tercera es la vencida hermano a él cinco veces lo habían apaleado tres veces he sido azotado con varas esto era otra una vez apedreado cuántas veces lo han apedreado a usted tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en el mar en alta mar algunos como náufragos solo comen pero no han estado en el mar verso 26 en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de minación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros peligros entre falsos hermanos hay unos hermanos que son peligrosos hermanos tienen una lengua tienen unos pensamientos no le puedo poner ejemplos porque quizá me malinterpretarían algunos hay unos hermanos que no parecen hermanos hermanos parecen enviados del diablo no te veras mire cuando un hermano lo está jalando a pecar le está insinuando cosas de pecado ese es un mal hermano el buen hermano le va a decir acuérdense que hablamos de aquello fieles son las heridas del que ama un buen hermano te va a decir no hermano eso no está bien no 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 hagas eso mira yo mejor me voy a ir pero hay otros no que ellos invitan al pecado hermano esos son malos hermanos aunque tengan ministerio aunque tengan ministerio nadie dice amén pero en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez además de estas cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias mire todo lo que y no están todos los versículos hermano porque ahí me salté algunos y en otro pasaje paralelo narra otros padecimientos que ha tenido pero termino con este doce días por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades ah no se ve me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte entonces ahí le puse eso amarillo que es de que él estaba hablando actitud mire yo no sé ni tomé el número de las cosas que padeció Pablo pero algunos con una de esas cosas que le pasa ay que barbaridad ese hermano no me saludó y dicen que en la iglesia hay amor ay no que hipocresía no mejor me voy ya no voy de ninguna iglesia solo porque un hermano no lo saludó mire a Pablo todo lo que le pasó pero su actitud por amor a Cristo me gozo en filipenses se conoce como la epístola del gozo y sabe donde estaba Pablo preso y él dice regocijaos en el Señor otra vez os digo regocijaos eso significa alegrarse tres veces alegría del alma alegría del espíritu alegría del cuerpo regocijaos o sea como es posible que una persona puede estar feliz a pesar de todo lo que le ha pasado su actitud es diferente mire alguna gente por el sufrimiento ya no tiene la actitud de emprendedor hermano mire esta noche yo quiero bendecirlo póngase de pie por favor mire que el Señor nos pueda limpiar de toda actitud que nos ha impedido progresar este año mire yo sé que es de revelación pero también mire si viene la revelación va a haber prosperidad como es que va a haber solo revelación para saber lo escatológico hermano y esto y lo otro y no le va a revelación al Señor para progresar si Dios lo que quiere verlo alegre y es más Él ya preparó bendiciones desde antes para cada uno de nosotros y algunos no las estamos disfrutando porque no ha venido esa revelación y porque no ha venido porque hay actitudes que impiden que esa revelación venga a nosotros así que esta noche yo le voy a pedir que renunciemos a cualquier actitud incluso le pedía a los hermanos que no saliéramos de televisión hay varios hermanos que están siguiéndonos y yo quiero bendecirlos también a ellos pero usted que está aquí debe de aprovechar esto hermano aproveche este tiempo de ministración reconozca no tiene trabajo busque con una buena actitud no hermano si ya fui a todos los lugares que actitudes no hermano ya di fíjese que 99 currículos entregué así que ya no hermano si Dios quiere no 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 tal vez tu trabajo está donde no llevaste ninguna papelería ese es el que Dios tiene pero tu actitud debe de ser siempre de expectante este es el día que Dios ha hecho yo sé que tiene una bendición me voy a movilizar voy a ir a tocar puertas no cambies tu actitud a veces la gente al principio si hermano yo voy a ir y voy aquí pero conforme pasa el tiempo se va apagando se va apagando esa buena actitud con tu negocio ay hermano mire pongo esto pongo ofertas y nada y aquí allá yo le voy a decir una cosa deje de ver a los demás incluso alguna gente que son cosas que yo he aprendido verdad de los hermanos que ministran esto estos aspectos pero ay mire aquel negocio como esta progresión y que esta haciendo no 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 dice el apóstol hermano no le temas a tu competencia no le temas a la competencia temele a tu incompetencia y que esta haciendo la competencia ay ya voy a ver yo que hago aquellos pusieron al 2 por 1 yo voy a poner al 3 por 1 pero cuanto va a ganar que Dios te de revelación que usted sea capaz que la gente mire hay empresas que ni promoción hacen hermano porque un cliente satisfecho es la mejor promoción que uno puede porque alguien puede sacar su publicidad ahí y todo pero es ah no ahí no vaya en ese lugar a mi me trataron mal a mi me hicieron trampa ahí y uno mismo se encarga de hacerle mala propaganda porque le fue mal a uno a mi me ha pasado mal con hermanos incluso llevé a reparar una mi un mi aparato y cuando me lo devolvieron le faltaban piezas y un hermano con ministerio en una iglesia y no me pasó solo a mi le pasó a otro hermano también de aquí de la iglesia y a saber a cuantos más que mala reputación es cuestión de actitud que la gente al acercarse a tu negocio al acercarse a los servicios que tú puedes queden satisfechos y como voy a cambiar a esta persona como voy a dejar de ir ahí si me atienden bien siempre hay una buena actitud mire aun cuando se cometen errores hay perdón no hay doctores aquí pero imagínese fíjese que quiero que me quite una uña del pie acuéstese ahí y de repente le quitan la uña del otro pie ay perdón y mire le vamos a mandar a hacer una con dibujito hasta la actitud hermano pero ay mire pues usted no se explicó bien y que no se que la actitud a veces le echan la culpa al cliente hermano y dicen por ahí que el cliente siempre tiene la razón no siempre pero pero mercadológicamente si usted lo agrada ese cliente va a permanecer cierre sus ojitos un momento déjeme bendecirlo padre en el nombre poderoso de jesús esta noche nos acercamos a ti señor y venimos solicitando que nos ayudes yo sé señor que al venir a nuestra vida has venido a cambiarnos completamente señor no solo en lo espiritual sino también señor como tus siervos allá en el pasado fue gente de éxito fue gente señor que prosperó fue gente señor que impactó a las sociedades porque tú los respaldabas señor sé que para nosotros también está esa bendición en el nombre de jesús queremos renunciar a toda actitud negativa señor en nuestra vida en el nombre de jesús echa fuera hermano tú conoces tú lo sabes si aún en tu vida matrimonial hay actitudes negativas hace algo bueno tu esposo tu esposa y lo minimizas esa no es una buena actitud tus hijos hacen algo bueno y lo minimizas no no eso no es correcto hermano hay que aprender a tener la actitud para que incluso bendiga a los demás señor toda actitud de derrota en el nombre de jesús yo la vengo reprendiendo ahora en tu nombre poderoso saque hermano de su vida toda derrota todo fracaso que ha tenido en el nombre de jesús que ya no le afecte a usted para tomar decisiones en el presente aunque ya no vuelva a intentar lo mismo porque la voluntad de dios es otra pero puede ser un peso y la biblia dice que nos liberemos de todo peso que nos impide correr la carrera con paciencia señor todo peso por los fracasos que han tenido señor tus siervos tus siervas ya sea en lo sentimental ya sea señor en lo laboral en los negocios en lo ministerial señor quita todo peso de su corazón de su alma señor y que nuestra actitud pueda cambiar señor que a pesar del sufrimiento de los golpes señor que se han tenido nuestro corazón pueda tener una actitud señor de emprendedores una actitud señor positiva influenciada por tu espíritu santo señor yo no vengo a ministrar lo carnal yo vengo a ministrar lo espiritual señor sobre la vida de tus hijos sobre la vida de tus hijas señor fortalece aquel que se ha debilitado fortalece señor para que su actitud pueda cambiar a partir de esta noche en el nombre de Jesús le envíe una palabra señor a la distancia aquellos señor que están en este momento conectados con nosotros también señor venga esa bendición sobre ellos en el nombre de Jesús ministra cada corazón señor sana toda herida todo recuerdo lo negativo señor pueda ser sanado para que su visión pueda ser ministrada en el nombre poderoso de Jesús póngase sus manos sobre sus ojos si usted quiere quiere orar por sus ojos padre en el nombre de Jesús yo te ruego señor que ministres nuestra visión si hemos estado viendo lo que no es correcto señor lo que no nos va a llevar al progreso ministra nuestros ojos señor cambia nuestra visión ábrelos ábre los ojos señor para conocer la revelación los tiempos los lugares las personas señor en el nombre poderoso de Jesús bendigo los ojos de tu pueblo bendigo su visión señor que sea abierta ensanchada señor y que puedan vivir felices de estar caminando señor en los propósitos que tú les has trazado en el nombre de Jesús yo declaro esta bendición sobre ellos señor sobre nuestra vida y te ruego señor que nos ayudes que nos des la fuerza señor para conquistar aquellas cosas que tú ya preparaste para nosotros gracias señor en tu nombre poderoso gracias amén amén